Hola que tal amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el de SweetieFan12 El día de hoy les traigo un nuevo gameplay y esta vez se trata de un videojuego de una saga que para los que sigan mi canal desde hace un tiempo sabrán que es una saga que me ha gustado mucho que he disfrutado mucho y que he pasado un buen rato jugándola porque me ha parecido genial estaba hablando de Canterlot Siege 3 que esta vez lleva el subtítulo de Inversion en el gameplay de hoy pues les voy a mostrar las novedades que trae el juego todas las nuevas características, los nuevos personajes, nuevos mapas lo que recuerde para poder mostrarles y por supuesto les dejaré el enlace directo al juego en la descripción del video para que lo puedan jugar inmediatamente vamos a comenzar, creo que ya todos recuerdan lo que es Canterlot Siege básicamente es un Tower Defense donde hay un camino por el que pasan enemigos nosotros debemos poner personajes con unas ciertas habilidades para que detengan a los enemigos antes de que lleguen al final del camino donde se supone, o eso se suponía en el primer juego se dirige hacia Canterlot y por eso se llama de esta forma comenzamos por seleccionar el mapa también podemos seleccionar el nivel de dificultad fácil, normal o difícil yo lo dejaré en normal porque me parece que está bien difícil no lo he probado creo que es bastante complicado en normal ya se me dificulta bastante y pues fácil, no creo que haya necesidad de bajarlo tanto aquí tenemos dos mapas que tienen unas dimensiones similares a las de Canterlot Siege 2 donde los mapas ya eran más extensos ya había más recorrido que cubrir que donde poner ponies en el primer Canterlot Siege llegaban momentos en los que ya no teníamos espacio donde poner nada más y realmente pues no hacía falta tampoco pero bueno esta vez los mapas tienen dos novedades una de ellas es que tienen diagonales creo que en Canterlot Siege 2 no habían ningunas diagonales aquí ya no son solo rectos ya también tienen diagonales y eso modifica no solo el trayecto de los enemigos sino que modifica también la cuadrícula sobre la que ponemos nosotros nuestras torres y además no son cuatro ambientes iguales a los que se les cambia el recorrido sino que son cuatro ambientaciones diferentes con recorridos diferentes lo cual lo hace muy variado y cada uno, si no me equivoco cada uno tiene una canción diferente lo cual está muy bien yo me he adaptado mucho mejor al cuarto me ha parecido mucho más cómodo ya eso es cuestión de la estrategia de cada uno el objetivo del juego como siempre es pasar la mayor cantidad de hordas posible y pues creo que no viene a importar mucho el mapa que uno elija pero bueno ya puede ser un desafío hacerlo en cada mapa aunque sea fácil o difícil voy a comenzar pues por seleccionar el tercer mapa voy a poner una guilda antes de que las cosas se compliquen la prepararé para la primera horda y empezar a explicar pues las novedades del juego tenemos aquí cinco pestañas de selección ya hemos avanzado mucho con respecto al primer Canterlot Sierra donde teníamos solo una la de nuestros ponis nada más tenemos a nuestras torres que son los personajes normales y corrientes que podemos poner en el campo lo que pasa es que en esta ocasión ya no son solo ponis ahora son ahora son de otras criaturas por eso ya no los llaman solo ponis y como siempre son seis ya vamos a hablar un poquito sobre ellos vamos a dedicar tiempo suficiente a eso después tenemos los de soporte que vienen de de Canterlot Sierra 2 aumentan las habilidades de los ponis que tienen cerca ya vamos a hablar un poco también de ellos después tenemos los que serían los superpoderes o algo así que son ponis que no podemos poner en el campo sin embargo los podemos invocar y hacen un movimiento un ataque rasante o o muy fuerte muy potente para derrotar a todos los enemigos para es como un una ayuda de emergencia por así decirlo estos tienen un un límite no solo de acuerdo a nuestro dinero ya saben que aquí todo lo compramos con bits tanto ponis como mejoras como todo sino que también tenemos un tiempo aquí este círculo de la derecha nos muestra cuánto es el tiempo que tenemos antes de poder respawnar un nuevo superpoder solo podemos hacerlo cuando se nos haya reincorporado todo el tiempo después tenemos una novedad bastante interesante que son las torres jefe o al menos así lo traduciría yo que son los mismos cuatro ponis bueno los mismos cuatro jefes que podemos elegir en los superpoderes pero estos si los podemos colocar en el campo para que cumplan la misma función que los personajes que normalmente ponemos sin embargo hay dos diferencias la primera es que pues aunque son bastante fuertes por ejemplo tienen rangos muy grandes o atacan mucho con mucho daño pues generalmente atacan muy lento uy se me está complicando un poco esto a ver no bien generalmente atacan muy lento tarda mucho en atacar y muy importante no los podemos mejorar solo los podemos poner tal y como están en el campo creo que si los pueden ayudar los ponis potenciadores pero eso es todo no podemos mejorarlos y hay otra diferencia además de los bits que necesitamos para comprar ponis para comprar personajes necesitamos gemas las gemas en este juego solo las obtenemos de una forma cada 10 hordas que jugamos hay un hay una especie de jefe una especie de enemigo jefe que normalmente son varios enemigos pero son enemigos fuertes o rápidos que tienen alguna característica especial y además son bastante conocidos ya los iremos viendo un poco si derrotamos a todos los personajes ya saben que no pasa nada en este juego si se nos pasan algunos tenemos 10 vidas si se nos pasan algunos no pasa nada pero si los derrotamos a todos no dejamos que se pase ninguno ganamos una gema y solo con esa gema podemos tenemos el dinero suficiente para canjearlo por una de las torres jefe y finalmente tenemos los orbes que son algo también nuevo son una especie de ayudas que nos otorgan cuando cuando acabamos de cuando realizamos algún logro si no me equivoco lo que pasa es que son algo así como secretos no se sabe de primera cual puede ser de que forma se obtiene tal orbe al menos eso es lo que he notado no te dicen como lo obtuviste al menos y los orbes proporcionan características a los ponis que tenemos en el campo por ejemplo esta de acá dice que proporciona más 10% más de daño es decir que por ejemplo a guilda que la tengo ahora en el campo de hecho voy a terminar de mejorarla y pondré otro pony si guilda por ejemplo llega hasta un máximo de 40 creo que eso 60 si llega a un máximo de 60 de daño pues con un orbe podemos aumentarlo un 10% más aunque normalmente eso no se puede hacer con los personajes de gilda eso si algo importante de los orbes solo podemos usar uno por pony porque hay varios que nos por ejemplo pueden subir dos características o una característica hasta el nivel 5 de una vez sin ningún problema sin gastar bits pero solo podemos usar un orbe por pony así que es muy importante saber cuál podemos usar creo que si los podemos cambiar intercambiar y volver a poner como queramos ahora si vamos a hablar de los ponis de las torres que tenemos tenemos un simulador de hecho es el siguiente que pienso poner pondré aquí al lado de gilda un simulador que cumple la misma función que cumplía Flores ahí en el primer cante de los sierch ralentiza a los enemigos les lanza una especie de bolas pegajosas algo así algo parecido no me queda muy claro y no hace ningún daño solo ralentiza a los enemigos después tenemos a gilda que es un personaje de alcance corto pero que aunque haga poco daño ataca muy rápido entonces da muchos golpes a un mismo enemigo de una sola vez después tenemos a un perro diamante que es un personaje muy importante es el equivalente a rarity en el primer cante de los sierch tiene un rango bastante amplio ataca un poco lento pero tira gemas tira joyas y estas joyas cuando golpean a los enemigos rebotan y a medida que rebotan lo que hacen es que cada rebote producen daño aunque este daño se va reduciendo con cada rebote ahora les explicaré esto un poco mejor porque hay otra característica de que hablar también está el guardia de la noche que lo que hace es lanzar pinchos a su alrededor para herir a los enemigos tiene un rango moderado y un tiempo un poco lento pero también hace bastante daño luego está sunset shimmer que es un poco lenta pero hace bastante daño y lo que hace es lanzar bolas de fuego y su rango pues es moderado digamos y finalmente tenemos a Trixie que lo que hace es que dispara una especie de rayo láser que causa daño por segundo es decir mientras el enemigo esté bajo el rayo láser le va produciendo daño cada segundo le va produciendo más y más daño por lo que le favorece mucho a los enemigos que van lento o se ralentizan con un simulador después tenemos a los ponis de soporte tenemos a Iron Will que aumenta el daño que producen los ponis que tiene cerca algo importante de los ponis de soporte es que voy a poner un voy a terminar de mejorar la guilda algo importante que tienen los ponis de soporte es que los podemos mejorar para que tengan un mayor rango de alcance de los ponis en los que intervienen pero también podemos mejorar su efecto es decir que el daño que producen los que están alrededor sea mayor el rango la velocidad o los bits esta poni que no recuerdo muy bien donde sale no recuerdo muy bien que tiene que ver pues lo que hace es aumentar el rango de los que están cerca Lightning 2 aumenta la velocidad de los que están cerca y Flynn o Flan aumentan la cantidad de bits que gana los ponis que están cerca cuando derrotan un enemy y bueno los los jefes los los superpoderes pues son Nightmare Moon King Sombra Chrysalis y Discord aunque hay algo importante en este juego que a lo mejor ya pudieron notar y es que en esta ocasión no somos digamos los buenos no somos ponis buenos que estamos deteniendo a villanos sino que es al contrario somos villanos que estamos deteniendo a ponis buenos o al menos ponis que han tenido como esa tendencia o personajes que han tenido esa tendencia a ser malos ahora nos va a tocar la horda 10 que es una horda muy interesante nos toca primero la horda 9 perdón pensé que ya llegamos en la 10 me da tiempo de explicar una cosa importante y es que ya los personajes no tienen solo 3 características ahora tienen 4 anteriormente tenían daño el daño que producían o el efecto que tenía su ataque rango el rango que podían atacar velocidad y esas eran las únicas 3 pero ahora hay una nueva característica que es que es una característica única de cada personaje que aquí lo llaman habilidad en el caso de guilda por ejemplo la habilidad es producir es producir daño crítico si aumentamos su característica de habilidad aumentan las probabilidades de que produzca daño crítico comienza creo que en 2% o algo así y a medida que aumentamos puede llegar hasta 10% si hacemos la super mejora que es ya cuando hemos subido todas las habilidades al máximo solo nos queda hacer la super mejora pues su daño crítico aumenta todavía más vamos a ver la horda 10 que tiene por cierto una música diferente y son las cutie mar crusaders a las que tenemos que atacar espero que las pueda derrotar no creo que tenga mucho problema y algo interesante de estas hordas digamos particulares que hay porque estas no son en todo el juego no son en toda la partida vaya escúralu escúralu lo siento mucho escúralu se ha escapado lo siento lo siento lo siento no he no he podido ganar una gema que mal lo siento mucho lo lo he hecho muy mal la idea era mostrarles pues que había una serie de diálogos cuando se terminaba esa horda y derrotábamos a todos los enemigos es que también estoy mostrándoles solo un poco los personajes lo que venía diciendo de las habilidades es que por ejemplo en el changling la habilidad es que las bolas pegajosas que lanza para para detenerlos son cada vez más grandes entonces tienen un mayor efecto eso es lo que he logrado entender la habilidad del guardia de la noche es importante porque lo que hace es que lanza más pinchos es decir si en nivel uno lanza dos pinchos en nivel cinco ya lanza siete así que hay un aumento importante y la que a mí más me gusta aunque les voy a decir también las de Sunset Chimer y Trixie la que a mí más me gusta es la del perro diamante porque como les había dicho las gemas que lanza rebotan pues resulta que si aumentamos la habilidad las gemas si aumentamos la habilidad las gemas rebotan una mayor cantidad de veces y si hacemos la mejora máxima se reduce el daño que producen las gemas ya les dije que cada vez que rebota produce 50% menos de daño se reduce a 20 cada rebote en el caso de Sunset Chimer lanza bolas de fuego entonces lo que hace es que las bolas de fuego tienen un efecto de más tiempo comienza creo que en dos segundos o algo así cada vez tiene un efecto mayor y creo que en el caso de Trixie es algo parecido otra de las novedades que tiene el juego pues son los personajes hay nuevos personajes no solo los que les mostré que podemos poner sino también los ponies que nos llegan pues por ejemplo creo que pudieron ver a Rumble pudieron ver a Twist a las Fury Mark Crusaders que no aparecían antes hay incluso los otros ponies por ahí sale Spike y bueno otros que mejor no spoilear y y bastantes ponies nuevos y creo que también han metido personajes de la cuarta temporada pues para 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 actualizar el juego para que se sepa de que de que también está la cuarta temporada en el juego ya para ir terminando esta explicación que ha sido bastante larga he tenido que explicar muchas cosas espero que lo hayan entendido todo bien espero que les haya atraído mucho las novedades del juego a mi me gustaron mucho las novedades en especial por ejemplo la de la nueva habilidad y la de los las diagonales en el campo y cosas por ese estilo me han parecido muy curiosas así como los diálogos ese tipo de cosas me han gustado bastante pueden ver ahora que la gema rebota cinco veces creo que es el máximo entonces cada gema que lanza rebota cinco veces y lo mejor es eso que ni siquiera tiene que estar cerca la gema sigue rebotando y rebotando una vez que ya la lanzó bien lo que voy a mostrarles ya para terminar son estos ponis que hacen como el ataque rasante para ayudarnos solo espero a que tengamos dos beats suficientes voy a usar el de chrysalis que fue el que más me gustó apuntamos y lo que hace es como una lluvia de creo que son otros simuladores no sé pero claro ahí no sirvió de mucho porque se escaparon bueno como siempre al final del juego cuando perdemos la partida ya se nos acaban las vidas nos muestra un resumen de todo de cuánto daño hicimos cuánto daño cuántos ponis pusimos de cada tipo todo ese tipo de cosas que pueden ayudar bastante a la estrategia a mi se me hace un juego muy interesante por lo increíblemente estratégico que se vuelve creo que este se parece a thunderling creo que thunderling no estaba antes bueno todos son ponis buenos entonces muchos no deben haber estado antes es lo lógico así que vamos a hacer un par de hordas más ya para no estamos muy lejos de la horda 20 pero no si es un poco lejos no quiero mostrarles tanto del juego no quiero spoilearles tanto y tampoco quiero que el gameplay se les haga muy pesado solo les mostraré un par de hordas más los atajos del teclado siguen la posibilidad de adelantar las hordas también creo que en anteriores juegos no estaba no lo recuerdo bien podemos quitar la música o los sonidos si nos está molestando por ahí quité los sonidos o salirnos de la partida que no recuerdo muy bien si estaba antes pero bueno son cosas son cosas básicas bueno lo hicimos terriblemente mal creo que estamos a punto de perder vamos a ver si perdemos y terminamos el gameplay aquí mostrando un poco de las estadísticas ya tendré que estar practicando un poco mi estrategia porque no me ha salido muy bien lo que he planeado aunque lo hice un poco al azar solo para mostrarles un poco el juego creo que aquí vamos a ver si este perro diamante puede hacer algo no y nos quedan solo 4 vidas así que acabamos de perder la pantalla de Game Over pues viene siendo parecida a la de anteriores Canterlot Cies solo que ahora aparecen aquí King Sombra Nightmare Moon Chris Saly salió por ahí y como ven ahora Canterlot está a salvo así que es como una especie de algo totalmente contrario y como ven acá nos dice cuántos ponis pusimos cuántos bits ganó cada uno cuánto daño total hizo y en qué hordas nos quitaron las vidas que eso me parece interesantísimo así como el daño total que hicimos etc me parecen cosas muy interesantes así que eso es lo más importante del juego las nuevas más importantes espero que lo hayan entendido todo lamento si no me fui muy claro en la explicación intenté ser lo más claro posible espero que les haya gustado espero que se animen a probar este juego me parece a mí que es un gran juego ya saben les dejo el enlace en la descripción para que lo prueben esperen próximos videos que se vienen que seguramente vayan a estar muy bien y nos vemos en la siguiente ocasión hasta la próxima chau chau Gracias.